¿Todo vienen con la idea de pasar a Estados Unidos o nada más a que...? No, todos llegan para allá, que tienen familiares que pagan por ellos y vienen y buscan un coyote, calaínse, a eso vienen. ¿Cuánto cuesta un coyote? Tiene idea. Pues alrededor de unos 8 mil dólares para Los Ángeles. ¿Desde donde sea del mundo? Sí. O sea, tú eres de, no sé, Chile o Argentina, 8 mil dólares. De Colombia, de donde vengan, aquí les cobran 8 mil para llevarlo a los años. ¿Y todos llegan así, ya pagando su coyote? No, no, uno llega buscando la forma de cómo hacerle para llegar al otro lado, brindando el cerco. Otros ya traen su familiar que les va a pagar por ellos.